Bogotá es una ciudad que cuenta con numerosas historias barriales, numerosas cantidades, hay más de mil historias de barrios y de algunas de localidades y eso es algo bastante positivo porque contradice un tanto ese comentario que Bogotá no es de nadie, que Bogotá carece de identidad, que el tema de la pertinencia es complicada. Cuando uno lee las historias barriales uno está viendo allí cómo se hizo la ciudad. Hoy en Yo Recomiendo presento este libro. Es una investigación absolutamente excepcional realizada por Olga Lucía Castañeda, Diana María Blanco y Wilber Alexis Pacheco sobre un barrio que es muy interesante que se llama el barrio Gaitán. Aquí entre la carrera 30, la calle 80, cruzada por una X gigantesca, esta historia barrial nos cuenta cómo evolucionó el barrio, cuáles son sus orígenes del barrio La Providencia a convertirse en el barrio Gaitán. Ahora, sepan ustedes que en la mitad de la X hay un parque y en la mitad del parque hay una estatua de Jorge Luis de Gaitán precisamente. Y el origen de este barrio es extremadamente interesante. Es uno de los barrios, una de las urbanizaciones impulsadas por inmigrantes europeos de origen judío y quienes hicieron numerosos barrios. Y en este ejercicio urbanístico de estos inmigrantes urbanizadores, estos urbanizadores inmigrantes, introdujeron trazas absolutamente fantásticas como las del barrio inglés Claret en el sur de Bogotá y esta que estamos reseñando hoy del barrio Gaitán. Resultado de un concurso, resultado de un esfuerzo que realizó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural por impulsar las historias barriales, estos dos autores y el autor nos ofrecen una historia de una calidad impresionante acompañado de algo que es absolutamente meritorio, que es el trabajo gráfico. Hay una historia gráfica allí impresionante, cómo se hizo el barrio, cómo hicieron los pobladores, cómo se construyó el barrio, cómo se fue edificando, hasta lograr llegar al barrio que conocemos hoy, un barrio de una industria del mueble pujante, industria metalmecánica, de talleres muy fuerte, pero fundamentalmente lo que quiero reseñar es una investigación publicada por el IDPC, publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y un esfuerzo investigativo meritorio de estos autores que estamos presentando hoy.